El Campeonato de Andalucía de Atletismo, en pista cubierta, en las categorías de infantil y cadete, se celebrará el próximo sábado en la localidad de Antequera, con participación de varios esteponeros. Salvador Ziblín, con la quinta mejor marca, competirá en pentatlón. Óscar Benítez, con la segunda mejor marca, y Julieta Lobón, con la décima, correrán los 60 metros lisos. En categoría de veteranos, M45, Luis Merallo participará en salto de longitud y salto de altura, intentando repetir oro o plata, como ya consiguió anteriormente. Junto a Merallo se desplazarán el Olímpico en Atlanta 96, Miguel de los Santos, en M40, y José Luis Díaz, en M45, y ambos correrán los 60 metros lisos.